¿Qué pasa? ¿Se descompuso el carro? Global Transmisiones. Por dicha existen especialistas. ¡Hola! Somos Global Transmisiones, especialistas en cajas automáticas. Al ingresar a nuestras instalaciones, escaneamos digitalmente el automóvil, obteniendo un diagnóstico más exacto. Al detectar la falla, nuestros especialistas procederán a su inmediata solución. Manteniendo nuestra transparencia, este proceso es enviado en video, explicando las fallas y su eventual mantenimiento. Nuestro servicio se caracteriza por la responsabilidad y transparencia. Además, contamos con alta tecnología. Somos Global Transmisiones, especialistas en cajas automáticas. ¡Contáctenos por nuestras redes sociales!